Como se están cumpliendo, este es el año de los 30 años, tener una película tan poderosa como no de Pablo Larraín sobre la recuperación democrática en Chile nos permitía llamar la atención sobre este tema que me parece que es un tema muy, muy, muy bueno para hablar, muy bueno para recordar en tiempo pasado pero también para mirar hacia el futuro. Hay mucho cine latinoamericano y tenemos a Chile como país invitado porque además de esta película hay películas en competencia y tenemos dos retrospectivas de un documentalista extraordinario que se llama Ignacio Agüero y de un director de cine de género que se llama Ernesto Díaz. Brasil también tiene muchísimas películas, Corea tiene muchísimas películas, Austria y España también están muy presentes, la verdad que viene nutrido a nivel mapamundi. Este año no se hacen en abasto, como centro digamos la mayor cantidad de salas, son las 10 de este complejo Viles Recoleta, pero por suerte vía Village vamos a tener salas en caballito, por suerte también se están reabriendo las salas de arte Cinema Plex de Belgrano, vamos a usar las salas de la calle Corrientes, Centro Cultural Teatro San Martín, Cosmos, Proa, Malva, el Centro Cultural Recoleta que va a ser un lugar muy importante y también hay un montón de funciones gratuitas en el Parque Centenario, de hecho no al mismo momento que se daba acá se estaba dando gratis en el Parque Centenario, así que eso nos gusta mucho. Si quieren apostar por Argentina, las tres películas argentinas en la competencia internacional son tres películas muy distintas entre sí y muy lindas, que son Viola de Matías Piñeiro, Leones de Jazmín López y acá dentro de Mateo Vendesky, son dos operas primas y una tercera película y están muy bien, la verdad que nos da mucho orgullo. Bafisi es la amable costumbre del otoño porteño desde hace 15 años, es muy movilizador, el cine del Bafisi es un cine que te puede gustar o no, alguna película te gustará, otra no, pero ninguna te va a dejar de movilizar, de hacer reflexionar, de ver seguramente muchas cuestiones de otro modo y yo estoy muy contento de ver que para estos 30 años de democracia que el Bafisi se haya abierto con la película No, de la Raín, porque el proceso de las democracias latinoamericanas en los 80, obviamente con la Argentina en el 83, tuvo una eclosión en el plebiscito, que en realidad después, yo me acuerdo que decíamos el plebiscito, porque hay que decirle no a Pinochet en el 88, la verdad que es una película fantástica, me quedé tremendamente entusiasmado y me parece muy justo que haya sido nominada, nominada, como fue nominada para Mejor Película Extranjera a los premios Oscar. Como tantas cuestiones, se ha ido concentrando todo alrededor de los, como se llaman los tanques de Hollywood, y el Bafisi te permite una serie de alternativas, de un cine de creador, un cine distinto, un cine diferente, del cual por suerte en Argentina tenemos muchísimo, en el mundo hay muchísimo, y yo siempre creo que cuanto más se pueden expresar los creadores y se tienda menos la unanimidad, es mejor. Me parece que el Bafisi es eso, que le da voz a todo, le da voz a todo, su único denominador común es la calidad.